Música Nos encontramos hoy en el núcleo urbano de las galletas disfrutando la 26 edición de la carrera, una carrera ya consolidada al medio maratón de las galletas que año tras año aumenta el número de participantes. Música No es lo que entraña la prueba, sino que venga muchísima participación y muchísima gente, amigos, familias. Es lo que queríamos conseguir con estas tres pruebas que están aquí casi a punto de conseguir un récord en ediciones anteriores y por lo tanto, pues muy contentos. Música Estoy muy contento de correr aquí, es la segunda vez que participo, hace cuatro o cinco años ya había participado. Soy de Jaca, que es en la provincia de Huesca, de la otra punta de España y aprovecho esta media maratón para quedarme unos días de vacaciones y disfrutar tanto del deporte como de todas las... de lo bonito que es esta isla. Música 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 Es una buena carrera, un poco más difícil, pero un rápido y muy rápido para que los pies se volvieran. Una buena carrera también ayuda a correr rápido, y el buen weather también hace una gran diferencia. Es muy organizado, no es muy raro en el principio, muy divertido y muy divertido. en la dirección clear, así que es muy divertido. Así que el mini marathón de hoy, el marathón de marathón fue divertido. Fue muy caliente, mucho más caliente de lo que esperaba. Es agradable a terminar por el mar. Bueno, es la primera vez que hago esta carrera y la verdad que muy bien, sobre todo la organización. La hora a la que se empezó la carrera fue bastante buena porque no hubo ni viento ni calor, cosas que a mí me preocupaba un poquito, la verdad. Y en general, la verdad que muy bien y sobre todo contento y satisfecho. Gracias por ver el video.